El gobierno del estado prácticamente no tuvo un gran incremento en este año. Realmente se está incrementando en un 3% aproximadamente en relación al año pasado. Y obviamente obedece a que se tienen que atender los programas prioritarios que hoy estoy comentando. Cuando les hablo de los 4 rubros más importantes, esto significa que el 30% se va a distribuir en todas las dependencias del gobierno del estado. Inclusive también, por ello el gobierno anunció que va a ser recortes en batería de administración y también en el gasto operativo. Entonces todos vamos a contribuir para que este presupuesto sea suficiente en los planes y programas que se tienen planeados. ¿Y el Congreso cuánto va a ejercer?